¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews, ya un nuevo de un vistazo. Yo soy Easy y hoy vamos a jugar a Dragon Survivors, un roguelike creo de acción que ha salido el 22 de febrero y que tenéis en Steam por 6,89. Prácticamente 7 euritos. Y nada, vamos a empezar a ver qué tenemos por aquí. Suscríbete si quieres que esto siga para adelante y que me ayuda mucho, pero si no se suscribe nadie, pues esto no va a tirar. Ya lo he dicho, ya podéis cancelarme. Vamos a elegir a la chica que tiene un mayal que me gusta. Me gusta mucho ese mayal. En la selva, pues vale. No sé de qué va esto, ni cómo se juega, ni nada. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Espera, un segundo voy a jugar. O sea, lo único que tengo que hacer es mover al bicho. Látigo, Weapon, level 2, marca del diablo. Dama, cantidad 1, área 2, 5%. Extendido, Weapon, damas 0, 5, área 10%, cantidad 10. Venga, este. ¡Uy, va la virgen! Vale, esto es como el Vampire Survivors, este. No puedo apuntar hacia otro lado. Vale, entiendo que tengo que coger los... Las joyitas estas, ¿vale? ¡Uy, el látigo ahora! ¡Qué bien va! Para subir de nivel. A ver, daño más 5, armadura más 8. Vale, voy a coger el látigo al level 3, porque así... Ya no se me acercan, vamos. Eh, que estoy dándole para arriba, pero... Pero, ¿por qué no disparas donde tienes que disparar? Pregunto. O sea, este es tipo Vampire Survivors, ¿vale? Básicamente, tienes que aguantar cargándote a los bichos hasta que... Para que te vayan mejorando las armas que tienes. Y así poder... Poder mejorar tú. Eh... Los bichos van cambiando, van aumentando su dificultad, ¿vale? Y... Y pues vas haciendo cosas sin más. Vale. Veneno. Área 6%, daño más de cantidad 3, Pierce 1. Vamos a coger veneno. A ver, ¿para dónde dispara? Vale, el veneno también dispara para los lados. Eh... Al final lo que tienes que intentar conseguir en este tipo de juegos es tener una... Que las armas que cojas funcionen bien entre ellas. Por ejemplo, me gustaría que lo que estoy tirando para adelante funcionase un poquito mejor. Y dispararse a los enemigos que tengo alrededor y no sé dónde estoy mirando porque patata. Pero bueno. Aquí la gente se está yendo muy fuerte hacia otros sitios. Codicia más uno. Pues codicia más uno. Venga, ¿por qué no? Somos... Semos codiciosos. Y un cofre. A por él. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿700 de oro? ¿Y eso qué es? Extendido. Ok. Pero el extendido este, claro. Mira, estoy llegando aquí al límite. Voy a ir para el otro lado por si no me van a encerrar. No entiendo... Joder. Mira, mira que... Están saliendo juegos tipo... Vampire Survivors a casco porro. Yo no he jugado Vampire Survivors. ¿Sabes cómo te digo, no? O sea, lo tengo pendiente. Desde hace un montón y no... Y no, ¿eh? Y no hay manera. A ver si... A ver si algún día me pongo y lo pruebo porque la virgen... Ya he jugado unos cuantos tipos de Vampire Survivors. Pero el Vampire Survivors, que es el original, que se supone que es el... El que es de roja... No. Y no sé por qué. Oye, mira, ya vienen arañitas. Estas ya cuestan un poquito más. A ver. La virgen. A coger el veneno. ¡Oh, oh! ¡Me he escapado de vuestras garras arañotas! A ver, todo lo que tengo aquí. Madre mía. Por coger. A ver si me dan algún cacharro de... De recoger las joyas porque vaya tela. Vale. A ver, ¿no hay nuevas armas? ¿Voy a re-rolear? Vale. Ok. Venga, látigo. A mejorar látigo. ¡Buah! Lategazos. ¡Qué pego, eh! Vamos a ver si hay algo más por ahí. Mira, hay unos... Hay unos botes por ahí. Vamos a pegarles. Muy bien. Mira, un cofre. ¿Qué me das, amigo? Eso es veneno. Vale. O veneno. Pues me mejora el veneno. Perfecto. ¡Uy! ¡Un jefe! Uy, la virgen. ¡Pero cuánta gente hay aquí! Que me pegan. Magia oscura. Maldición. Más cero por cinco. ¡Oh! Está pegando el asqueroso este, ¿eh? ¡Au! Me vendría bien un poquito de velocidad. No es por nada, ¿eh? Es que me va a matar. Si es que me va a matar. ¡Uy! ¡Hala! No me ha matado de milagro. ¡Oh! Necesito más armas. Está claro. Va, veneno, tío. Dame otra arma, colega. Mira cómo vienen... Mira cómo vienen los esqueletos ahora. Venga, vamos a coger sopa. Me den armadura. A ver si empiezo a mejorarla. Porque vaya tela. ¿Y cómo se sube aquí la vida otra vez? ¿O no se sube...? Jejeje. Tengo por aquí un montón de cosas por recoger. Pero un montón de cosas por recoger. Bueno, pues con la tontería llevo aquí cinco minutos matando bichos sin coscarme, ¿eh? Venga. A ver, armadura más 0,8. Venga. Vamos a coger... Para sobrevivir un poquito. A ver si aguantamos un rato. A ver si hay por ahí algún otro... Barril de estos. Que no me he movido mucho, la verdad. Ahora la que vaya para arriba me los va a encontrar a todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Anda, mira, cristálicos. ¿Y esto hace algo o...? Mira un cofre. ¡Hola, cofre! ¿Qué tal estás? Dame cosas. Cosas buenas. Por favor. ¿Y se puede hacer algo con... Más veneno? Joder el veneno, macho. ¿Se puede hacer algo con el dinero o...? El veneno tiene que estar en nivel 50.000. Bueno, ya está. Ya me he cargado a todos estos. Vamos ahora a ver... En esta esquina de por aquí a ver qué nos encontramos. Mira, barrilitos. ¡Barrilitos! No es daño más 5. Extendido. Hacha. Si es que... Si es que no quiero más. Daño más 5. Venga. Vamos a... ¡Uy, la virgen! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¿Dónde está el jefe ahora que lo necesito, eh? Ahora no hay jefe, eh. Ahí va. Que me pegan. Ahora no sale el jefe. Claro. Cuando le pego yo no, eh. Ya, ya. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien me viene esto, la virgen! ¡Qué bien me viene esto! ¡Bú! Venga, maldición. Va a subir otro nivel casi. Oye, ahora, macho. ¡Uy, guau! ¡Uy, guau! ¡Uy, guau! ¡Qué bien de la saco, tú! ¡Uf! ¡Qué chungo! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¿Pero cómo sales de algo que te viene por todos los lados? ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Buf! Estos vienen a... Vienen a degollarme ya, eh. O sea, no quieren que siga esta clarinete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre de Dios! ¡Ay, sí! ¡Tengo la vida a tope! ¡Mira qué bien! Durante no mucho tiempo, vamos. Porque me van a poner... A ver, látigo. Piedra del infierno. Venga, sí. Más, más disparos. Eso está bien. ¡Bum! ¡Hala, todo lo que hay por aquí! Venga, piedra del infierno. Objetivo mágico. Venga, otra arma. Pues ya está. Con esto ya las tengo todas. Perfecto. Vale. Mira, funcionan bien las piedras estas del infierno, eh. De las narices. Pues me ha cepillado un montón de gente, eh. Así como sin querer. Pocos jefes me han salido. Otra piedra del infierno. Venga. Estupendo. Ah, no. Esto es objetivo mágico. Bueno, da igual. Es hacer pupita. Que es de lo que se trata. ¿Dónde está el jefe? A ver, que venga el jefe ahora. Este. La verdad es que el látigo es lo que más me ayuda, eh. Bueno, pues aquí poco más hay que rascar, eh. Voy a intentar hacerme matar. No sé cómo, pero voy a intentar hacerme matar. Eh, ¿cómo puedo hacerme matar yo aquí? Es que quiero saber qué pasa cuando mueres. Mira, aquí ya sale. Mira, aquí hay un bicho. Dame, dame fuerte. Venga. Dame, dame. Ahí. Madre mía, los caparazones de Mario. La virgen. Tengo curiosidad por saber. Ándala, hostia. Mira tú qué cosa. Tengo curiosidad por saber qué pasa cuando... Total revive. No, no quiero revivir. Bueno, pues nada, revivo. Tengo curiosidad por saber qué pasa cuando acabas. Es algo que me interesa saber, porque llevo ya 13 minutos, no tenía pinta de que me fuesen a matar. Y bueno. Así ya lo dejamos claro. Ya está. Venga. Eh, vale. ¿Qué puedo hacer? Un lock Red Heart. Un lock Monk. Un lock Bones. Un lock Bolt. Vale. O sea, he desbloqueado bastantes cositas, por lo que veo. A ver. Desbloquea. Alcanza el nivel 5, desbloquea Bolt. Alcanza el 10, desbloquea el Pimpollo. Vale. Bueno, pues entiendo que a medida que vas jugando y vas llegando más lejos, pues vas desbloqueando cositas. Y haciendo cosas. Potenciado. Ah, mira. Ah, vale. Vale, 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 vale. Y ahora, con el dinero, vas comprando cosas. Vale, 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 vale. Más vida, más armadura. La traducción está un poco de aquella manera. Incrementa el daño de salida de todas las armas. Reduce el cooldown de las armas un 8% por nivel. Que es una barbaridad. Incrementa el área de ataque. Bueno, tienes aquí unas cuantas cosas. Movimiento. Este me vendría muy bien. Voy a comprar dos. El skip, ¿qué es? Esto no sé lo que hace. El crecimiento. Grid, no sé lo que es. Maldición. Redroll. Suerte. Que es que te sacan cositas buenas y tal. Subir el magnet está muy bien. Más revivir. Fire one more proyectil. Disparas un proyectil más. Y bueno, pues duración de las armas. Área. Tatatata. Tatatata. En fin, un poquito de todo, ¿no? Esto. Y Recover Health. Vamos a dejarlo así. Y con esto ya, pues estaríamos. Y podríamos... Recopilación. No. Podríamos ya comenzar otra. Que podríamos elegir a otro personaje. Por ejemplo, este. A ver qué hace. En la selva. Que tiran desbloqueando también cositas a medida que vayas subiendo de nivel. Y esto es Dragon Survivors, gente. A ver. Solo disparas una puta flecha. En serio. Pero dime que es teledirigida. O sea, no. Solo es hacia adelante. La Virgen. La Virgen. Mira. Frijoles mágicos. Voy a morir ya. Menos mal que no me hacen daño. Que si no... Vamos. Vaya mierda de tal. La otra con el látigo al menos hace un daño alrededor. No tienes que dirigirlo. ¡Buf! Mira. Los frijoles mágicos. Murirse todos. Les ha costado, ¿eh? A los frijoles. La Virgen. Mira. Más frijoles. Ven aquí. Frijolitos. Árbol joven. Crecimiento más 3%. Corazón rojo. Máxima salud. Látigo. Por supuestísimo que el látigo. Vamos. Lo tengo clarinete. Pues, gente. Estos Dragon Survivors. Ha salido el 22 de febrero. Lo tenéis en Steam por 7 pavetes. Si os gustan este tipo de juegos. Bueno. 7 pavos tampoco es demasiado caro. Le podéis echar un ojito si os apetece. Y nada. Nada más por mi parte. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Sed buenos. Nos vemos, gente.